El primer juzgado de la instrucción de esta ciudad aplazó para el próximo 11 de junio la audiencia preliminar contra los acusados Marlin Martínez y Marlon Martínez en el caso del asesinato de la adolescente embarazada en el Peguero. En el conglomerado de los escritos coinciden en más de un 80%, las pruebas coinciden en un 100%, lo único que nosotros hemos determinado otra calificación jurídica que no abrazamos la del Ministerio Público, como la de ocultamiento de cadáveres, actos de tutoria y barbarie y sustracción de menores. Nosotros solamente fuimos con asesinato y complicidad de asesinato. De su lado, el representante legal de Marlon Martínez, licenciado Ricardo Reina, expresó lo siguiente. Tal y como le dijimos, nosotros depositamos el escrito de defensa en el tiempo adecuado respecto a la acusación planteada por el Ministerio Público, si se le puede llamar acusación porque es una acusación fallida, pero depositaremos en el tiempo hábil el escrito de defensa respecto a la querella, que es una acusación diferente a la planteada por el Ministerio Público porque hay una contradicción evidente entre lo planteado por el Ministerio Público y lo planteado por la parte civil. ¿Es a usted fortalecer el escrito de defensa al que usted se refiere en la mañana de hoy? Sí, la nueva situación nos provoca una serie de medidas y de recursos que se van a hacer pertinentes por la disímil acusación planteada en ambos escritos de acusación. Hablamos de una acusación del Ministerio Público para que la población entienda y una acusación de la barra de la... De la parte querellante. Son dos acusaciones completamente distintas. El Ministerio Público habla de aborto, de sustraición de menores, violación a la ley de niños y niñas adolescentes, mientras que la parte querellante habla únicamente de asesinato. Sin embargo, la abogada de Marlin Martínez se refiere a la acusación presentada por el Ministerio Público y la de la parte querellante. Entiende, son totalmente diferentes. Mira, rápidamente pude objear que la acusación del Ministerio Público y de la parte querellante son completamente diferentes. En la parte querellante, rápidamente pude ver que está acusando a Marlin Martínez de complicidad en un asesinato. De carta de entrada, lo del aborto. Temo claro, ¿eh? La parte querellante de carta del aborto de la niña Emily. En este caso, solamente acusa de asesinato a Marlin Martínez y el Ministerio Público, entonces, sí establece un supuesto aborto, sí establece un supuesto asesinato. Otra acusación que pude ver un poquito rápido es que el Ministerio Público acusa, de acuerdo al 396, de sustracción de menores. Sin embargo, la parte querellante no acusa a Marlin ni por cumplicidad a su madre de sustracción de menores. Es decir, son acusaciones diferentes que la juez de acuerdo al 302 tendrá que unificar. Eso es lo que queremos que está claro. Pero invito a la prensa también a que se la lean. La parte de la acusación privada dice que luego de los hechos, luego de los hechos, es decir, de la muerte de la jovencita, Marlin le confiesa a su madre. Es decir, que Marlin no tenía conocimiento de los hechos anteriores a ver sus hechos. Eso es lo que queremos dejar claro. Nosotros entendemos que no duraríamos más de cuatro días. Esto no es un proceso, aunque fue declarado complejo. Ustedes verán que el Ministerio Público presentó las pruebas que fueron las mismas que presentó medidas de coerción. Es decir, el Ministerio Público no hizo nada en esos ocho meses para durar ocho meses con esta investigación. Eso fue un caso que él pudo verlo con la misma prueba que la que presenta y se la demostraremos. Por nuestra parte, queremos que sea la mayor veredad posible. Desde tempranas horas de la mañana, el Palacio de Justicia fue reforzado por un dispositivo de seguridad para trasladar a los imputados en el caso. El plazo es de 10 días para notificación previa de las partes. Giovanni Cordero, NTI, su noticiero regional.